Hola, buenas tardes. Esto es Muy Simple Tarot y es el consejo de amor para la mujer Tauro en septiembre de 2016. Hola, ¿cómo estás, mujer Tauro? Bueno, vamos a empezar. Reina de bastos. En septiembre te sale reina de bastos que te está diciendo, mujer Tauro, la reina de bastos está diciendo que pienses, que medites para lograr buenas relaciones con ese hombre que tienes en vista o con los hombres en general. Que pienses en lo que tenés que hacer y cómo hacerlo y de qué manera. Una estrategia, ¿no? Que pienses. Utilízala a cocusa. Y si justo tenés la mala suerte de que te peleaste o discutiste con quien te gusta, pensá la manera de reconciliarte. Una buena herramienta es la ayuda que podés ofrecer. Esto también te lo dice la reina de bastos. Ofrecer ayuda. Situación. Por ejemplo, tenés un compañerito en el trabajo que te gusta, obviamente, y a él se le complica con X tarea, que a vos te sale bien de taquito. Con buena onda te acercás y le ofrecés tu ayuda. Con eso, con esa simple tarea, estás sumando puntos. 9 de copas. Acá el 9 de copas te está diciendo algo que es muy obvio y por eso muchas veces se pasa por alto. Para agradarle a una persona, para llamarle la tensión, te tenés que sentir bien. Se cae de maduro. Si te sentís mal, se nota. Cara de orto, mal humor, etc. Así no vas a levantar nada, salvo que estés recontra buena. ¿No? Fíjate, ¿qué hacer para sentirte bien? Esto es lo que te dice el 9 de copas. ¿Qué tenés que hacer para sentirte bien? Dieta, ejercicio, reírte con amigas, hacerte las lolas, indagá, buscá, averiguá con vos misma qué te hace sentir bien. ¿No? Y, obviamente, que se note. Otro consejo que te da el 9 de copas para septiembre es que aceptes consejos. ¿No? Que aceptes consejos, pero presta atención. No consejos de cualquiera, sino de la voz de la experiencia, de una figura paternal. No los consejos de una compañerita de trabajo. No, ese en septiembre no, no sirve. Y te diría que nunca. No de la jefa o de la tía experimentada, sino de aquel zorro viejo que te va a ayudar de buena onda. No le interesa competir con vos como con las otras minas. Este hombre grande, experimentado, que se te acerca y te dice, por ejemplo, ¿no? Te tiro un ejemplo. A vos te gusta Marcelito, ¿no es cierto? Bueno, vos también le gustas a él. ¿Por qué no vas al depósito y te encontrás con él, entre comillas, de casualidad y charlas un ratito? Y apurá un poquito vos, ¿eh? Porque es medio quedado. Si, ¿no? Fijate que te lo va a soplar o termina. Mirá que el flaco es fachero. Esto es un ejemplo. ¿Entendés la idea? Puede ser todo lo contrario. Que este hombre experimentado te diga, no lo avances tan fuerte que lo vas a asustar. Lo importante es que estés receptiva a que te den este tipo de consejos de parte de una figura paternal. Al menos en septiembre. Cuatro de espadas. Fíjate cómo se relaciona con la reina de bastos, ¿eh? ¿Te acordás que te decía que la reina de bastos que pienses, que medites para lograr buenas relaciones? El cuatro de espada te está diciendo algo parecido. Te está diciendo retraete. Da un paso para atrás. Observa, observa y vigila. Fíjate cómo pinta el panorama. Usa tu inteligencia para analizar la situación, pero principalmente para observar. Estate receptiva. Que no se te escapen los detalles. Que te pueden dar muchísima información de quien te gusta. Su estado, las actividades que realiza, etc. Ponte muy, pero muy receptiva. Y el ángel este, Jajael, mirá lo que te dice. Mirá cómo se te insiste con que estés receptiva. Se ve que andás medio desvolada. Está receptiva. Fíjate lo que te dice el ángel. La inspiración sólo llega al que está atento. Ponete las pilas, Tauro. No estés papando moscas. El Tao, redondea con la carta del Tao, te está diciendo. Lo que desees ver afuera, logra lo primero en ti mismo. ¿Le querés gustar a ese hombre, a ese chabón? Gústate a vos misma primero. Suerte, linda. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot arroba gmail punto com o por facebook muysimpletarot. Suerte, mujer Tauro. Nos estamos viendo.